Miguel tiene la costumbre de terminar el programa ofendiendo a varios colectivos Con una selección además muy random, muy aleatoria, él ofende a Luis Miguel A unos y a otros Exactamente Y bueno, no sé qué tienes preparado hoy, no sé a quién quieres contestar, te mandan correos todas las semanas Efectivamente Te indignas mucho, no sé qué quieres decir hoy, Miguel Hoy quiero hablar del rigor ¿Mortis? Quizás no sea al día Si había un chiste fuera de lugar hoy Era eso, Facundo Pido disculpas Pido disculpas Yo venía a hablar hoy del rigor Porque se ve que a vosotros el rigor es una cosa que os tomáis muy en serio, por lo que sea Gracias Luis, muy amable por el latin jazz, que suena ahora mismo El caso es que yo aquí la semana pasada hablé de historia del arte, del expolio artístico del hombre blanco A lo largo del siglo XX y tal, no sé qué Y una de las cosas que mencioné fue que el British Museum, que ha expoliado muchísimo, ¿verdad? Cobra entrada por entrar, claro Ahí estáis vosotros para decirme Pero no sabéis cuánta peña me lo dijo El British Museum sé que es gratis Vamos a ver No me pongo en el piezo con vosotros, ¿verdad? Os vais con los de hace oír, ¿eh? Ya sé que el British Museum es gratis Yo sé que los beneficios que obtiene ese museo no son por la entrada Sino por la tienda de regalos que hay Que te cobran un dinero porque tú compras una lámina de un cuadro o lo que sea Y que además el Reino Unido no saca nada directamente de eso Sino que obtienen beneficios a través de los impuestos que le ponen a los comercios que florecen alrededor del museo Que vienen porque hay un turismo que viene a ver el museo Entonces la gente va a comprarse por la comida alrededor y tal Esto sí, ya lo sé Pero esto es muy largo y no hace ninguna risa ¿Vale? Y aquí, que yo sepa, venimos echando una risa, ¿verdad? Entonces, lo resumito diciendo Con la entrada serán unos dinerillos Y... El British Museum es gratuito ¡Ya lo sé, imbécil! Estamos aligerando para echarnos todos aquí un chacarrillo Esto es como si... Tranquilidad ¿Tú también vas a estar al British Museum o qué? Un británico enfadado ¡Es un bufoso de programa! Esto es como si yo voy a hacer una caricatura a la Plaza Mayor A los que te hacen ahí el dibujino ese No sabes decir la palabra, ¿no? Yo tampoco Los caricatuts esos Y me lo dan luego y digo Pues me ha hecho una nariz muy grande Yo no tengo nariz tan grande ¡Claro que no! Pero es que si no, no hace risa Si fuera igual que la que tienes tú Sería un retrato, no una caricatura, imbécil Si queréis yo puedo montar aquí una serie de conferencias Sobre poliartístico del siglo XX Y lo hablamos un rato Estamos aquí unas cuantas horas Dibatiendo sobre cómo... Pero eso no hace ninguna risa Os lo aseguro Yo he estudiado Historia del Arte He estado muchos años estudiando eso Y no te ríes nada en la clase Yo pensaba que sí El caso El caso Sí Es que me he dado cuenta De que esto es un patrón que se va repitiendo Tú el que me ha dicho eso Es porque ellos han ido al Baiti Museo Entonces cuando a esta gente Les tocas su asunto Su materia Su pueblo Cuando dicen ¡Mentira! Mientras que ellos Escuchan Chiste sobre otra cosa No hay ningún problema Tú puedes faltar respeto Decir cosas que no son del todo ciertas Pero ahora cuando sea tu pueblo ¿Cómo? Yo estaré en el Baiti Museo Que son mentiras Cuando te ríes del pueblo Por ejemplo Cuando me reí de... No, me reí Hablé de Aragón O de otros muchos sitios Es que había la peña Pues Aragón es un sitio estupendo Pues seguramente sí Seguramente sí Pero por qué os ofendéis Si es todo broma De verdad que hay un chacarrillo Que no tengo nada contra de Aragón Por eso los murcianos Somos mejores que el resto del mundo Porque cuando alguien se ríe de Murcia Nos dicen ¡Soy en los paletos! Y decimos Pues claro que sí Además matamos los carajos con la boca Entonces Cogemos vuestro chiste Y lo tiramos a la cara Y no Nadie nos puede ganar Nunca Nadie va a ser más salvaje Con Murcia Que un murciano Esa es la frase Que van a poner en mi lápida Y encima nos pide un rigor A nosotros Facundo A nosotros Nos han llamado periodistas incluso Ahora entro en eso Pero es que le pido en rigor En concreto a mí Que haga un personaje Que se llama Dimitri Que es ruso supuestamente Chicos Una cosa Para que lo sepáis Pasmaritsa No significa nada en ruso Y no he visto a nadie Diciéndome Pues que sepas que pasmaritsa No significa nada en ruso El otro día dije aquí Que a Hillary Clinton Habían votado 800 millones de americanos ¡Ey! ¡Es mentira! Las cifras estas las tengo aquí apuntadas Lo digo si queréis Para que no os quedéis con el Redding Team Luego Me ha hecho buscarla en Wikipedia 64 millones 247 mil ¿331? ¿En serio? No sé Una cifra que no viene al caso Y que no es nada graciosa Por eso dije la otra Pero es que a vosotros os da igual todo Con quejaros ya os va bien ¿Verdad? ¿Pero pensáis que somos periodistas o algo? Efectivamente ¿Nosotros? Periodistas de mierda ¿En serio? Que eso es el escalafón más bajo de la sociedad Que ahora ya hay ahora mismo un periodista O sea, están Encima del público Justo Justo por debajo de la piña que trabajan los karaokes Y muy poco por encima de los Boy Scouts O sea, están ahí Son los peores los periodistas de verdad Nosotros aquí no tenemos rigor en absoluto Y cada vez que alguien me escribe y me dice Que he dicho algo incierto Me dan ganas de pegarle Yo espero algún día Tener el nivel de fama suficiente Cada vez que alguien por la calle Me diga Murciano, eso que te dijiste Denle una hostia Y ya está Como los grandes Como Robert Downey Jr Como Naomi Gamble Como Russell Crowe Como Justin Bieber El otro día lo viste Que en el coche uno le dijo Eh, guapo, no sé qué Yo quiero hacer eso Ir por la calle y hacerlo Lo que pasa es que claro Tengo que buscar un referente Aquí en España Lo más parecido a eso sería Ruiz Mateos Que te meto leche O Rafa Hernando Que está a punto de hacerlo Desde aquí Rafa Hernando Esto es una competición Tú y yo A ver quién le pega antes A alguien por la calle Rafa Hernando Desde aquí te reto Bueno, en realidad lo quiero retar Porque Rafa Hernando está muy loco Y seguro que el tipo Se va a la calle Y le pega a alguien Al primero que pasa por ahí Solo para ganar Jaime es ridículo Y luego el coro que se dice Bueno, es este chico de Murcia Me ha retado Y evidentemente le he ganado Eso sería todo, creo Otra victoria más de España